El próximo domingo 17 de febrero la comedia se apoderará del prime time de Univision con el estreno de la nueva temporada de Me Caigo de Risa, el divertido espacio de televisión conducido por Facey en el que los concursantes realizan diversos y jocosos retos de improvisación con invitados especiales. El programa cuenta en esta ocasión con una importante novedad, la participación de Mela la Melaza, el deslenguado personaje interpretado por la carismática Francisca Lachapel con el que la presentadora dominicana conquistó a todos en 2015 durante su paso por nuestra belleza latina y que ahora será parte fundamental del show. ¿Qué pasa con Mela la Melaza? Las que invitan, cuenta con su habitual desparpajo Mela a People en español. El espacio tendrá este domingo unos invitados de lujo durante su primera emisión, nada más y nada menos que Gabriel Soto y su novia, la guapa actriz de origen ruso Irina Baeva, quienes hacen su primera aparición en televisión como pareja tras confirmarse el año pasado su romance. Juntos en televisión internacional, por primera vez presume Mela, quien obviamente hizo de las suyas durante la grabación del programa y puso en aprietos al galán mexicano. Le agarré una parte del cuerpo muy interesante a Gabriel Soto y delante de su novia, confiesa entre risas. Yo no me respeto, agrega con su particular sentido del humor. Suscríbete a nuestro boletín de Azua para el mundo Mela, que nació en un modesto pueblo de República Dominicana llamado Azua de la imaginación de la chapel, siempre tuvo claro que llegaría muy lejos, al menos eso es lo que asegura que le decían sus vecinos. Yo desde chiquita sabía que yo iba a llegar lejos, así era que me decían los vecinos esa niña va a llegar lejos, la niña que va a llegar lejos. Llegué lejos, por lo menos estoy en Estados Unidos un poco lejos de República Dominicana, cuenta la deslenguada Mela, quien reclama su protagonismo frente a su creadora, Francisca Lachapel. No me interesa darle consejos a Francisca porque ya Francisca tiene demasiados. Es momento de que me toque algo a mí, asegura. Punto. No dejes de ver a Mela la melaza en Me Caigo de Risa el domingo a las 8 de la tarde, hora del este, por Univision. No dejes de ver a Mela la melaza en Me Caigo de Risa el domingo a las 9 de la tarde.